buenas tardes dios les bendiga a todos los suscriptores del canal manos extendidas tocoa hoy día martes nos activamos de nuevo en lo que es el trabajo de la casa casa para nuestra familia agradecemos a todos los suscriptores que de buen corazón y voluntariamente nos han apoyado para poder cumplir este sueño ya que bien difícil hacer una casa como está la situación actual y lo que son hondureños entienden nosotros somos padres de familia responsables gracias a dios mi familia mi mamá mi papá mis tíos amigos me me ayudaron a tomar un carácter en mi vida gracias a dios somos hombres de hombre este responsable en todo el sentido de la palabra gracias a la palabra de dios porque desde muy pequeño por mí por mi madre agradezco mucho a maria teresa martínez meléndez y al duro castillo aunque yo no me cree con mi mamá pero apreciamos a nuestro padre lo apreciamos mucho pues aquí estamos activos y es difícil este caerle bien a todo el mundo pero nosotros entendemos en las redes sociales hay de todo pero como dice la palabra de dios no pagar mal por mal como dice la palabra no te dejes vencer por el mal si no vence el mal con el bien creo que una violencia no se resuelve con otra violencia un odio no se resuelve con otro odio un resentimiento con otro resentimiento tenemos que marcar la diferencia en todo la vida nos enseña a nosotros a perdonar a tener tolerancia a tener ética a tener este prudencia a poder este respetar la opinión de otro aunque uno no esté de acuerdo pero hay que respetar y eso es lo que yo yo entiendo y sé que no estoy equivocado en mi forma de pensar y yo le digo a las personas que les caigo mal que les molesta que sea pastor o que les molesta que me estén ayudando en la casa yo les digo de mi parte bendiciones para su vida y le digo no se cargue no se cargue porque la bendición viene de dios y que bueno que ven que venga cuando uno menos la espera pues compañero yo le testifico que personas que ni me conocen me han extendido la mano y este proyecto lo empezamos por por fe la hermana Ana Alvarado el padrino este me dijo hay que entrarle hay que empezar el proyecto ahí se van añadiendo más personas añadiendo más personas y sin andar pidiendo no me gusta andar pidiendo yo le puedo pedir a un amigo va amigo que es amigo vino va pero gente desconocida no y lo sorprendente compañero es que personas voluntariamente me han dicho oiga bien me sumo al proyecto yo voy a colaborar muchas personas que me han dicho yo voy a colaborar yo con paciencia espero así es pero nació del corazón de ellos ayudarme y siempre me mandan mensajes y me dicen pastor no me he olvidado de la promesa no me he olvidado de la promesa y la voy a cumplir porque yo sé que usted necesita y nosotros para la honra y gloria del señor hemos servido por años al prójimo en diferentes lugares hemos servido así en las redes sociales solo un año que me conocen pero yo tengo 43 años y yo vengo sirviendo al señor desde el 94 hasta la hora que hacemos a través del canal manos extendidas es algo que a dios le agrada y lo hacemos con la mayor transparencia y hasta damos el número de la persona que necesita y le decimos si alguien quiere ayudarle a usted en privado ve su número y hay muchos casos compañero que los están le están ayudando en privado yo no puedo decir con cuánto o qué le están ayudando porque le están ayudando en privado y hasta suscriptores de este canal o de otros se pueden sorprender si se dieran cuenta como están ayudando a este caso al otro caso y es un canal pequeño si hace poco tenía como ni 300 tenían suscriptores y últimamente está creciendo sin andar haciendo este payasadas sin andar buscando personajes ni entreteniendo la gente nosotros hacemos lo que es presentamos el caso ponen el número la persona o si es una ayuda entregamos la ayuda y punto y ya 5 o 10 minutos y ya y con mayor transparencia con factura porque ahí está archivado en cada vídeo la factura y de este proyecto toda ayuda que me dan yo digo cuánto me mandó julano y y aquí estamos yo digo ya se me acabó el material me cae una llamada mira aquí le mando mire ahorita tengo arena tengo bloques tengo varillas tengo madera para comprar si tengo cemento y aquí vamos así es y usted me ayuda hasta que termine hasta que terminemos y primeramente dios dios va a proveer si así es yo tengo dinero pero tengo el rey de reyes y señor de señores el que provee la vida ese medio es el oro y la plata si lo que yo tengo solo es que lo alministro pero no es mí lo que tiene usted es de dios y aquí estamos pero vamos a seguir ya encoframos ya el compañero está midiendo lo que es la una bolsa de cemento aunque vaya un poco más no tenemos más madera entonces vamos a fundir ese mañana seguimos a fundir los otros castillos así que aquí estamos verdad miren vamos a mostrarle aquí está ya la mezcla mire compañero vamos a mostrarles por fuera y por dentro verdad este es el otro anexo mire que después de terminar a nivel de solera la parte de atrás empezamos acá mire gloria a dios mire me gusta hacer bien el trabajo mire bien encofrado de modo que no se abra la fundición no selladito así como miren la parte de abajo mire nada de andar ahí picando no mire trabajo no esta parte de abajo no es fácil mire levantar esos cajones y a mí me tocó mire a mí me tocó compañero sólo me agarraba los alambres allá adentro usando sabiduría mire está encofrado ya mire excelente también los los castillos pedazos castillos que faltaban hoy los hicimos los pusimos mire es el que sobresale es el que sobresale es el de la culata la la culata la culata como es que es culatilla como dice don Luis eh mire mire gracias a dios miren estamos trabajando es como algunos dicen que somos holgazanes 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 ni lo conocen a uno y juzgándolo yo soy independiente desde los 6 años desde los 6 años Dios le ayudaba a mi mamá ¿no? nosotros nos enseñaron a trabajar a mí no me comparen con gente aragana la gente es envergüenza no quiere trabajar nosotros tenemos la formación de biblia misión y trabajo nosotros hemos trabajado duro no se equivoque no se equivoque conmigo no se equivoque yo no soy ningún holgazán compare a otra persona pero conmigo no nosotros somos hombres responsables y si me casé porque he tenido la capacidad de sostener mi esposa mis hijos tenemos a pudo sudor puedo andar por todos lados con la frente en alto pero ya para ser una casa que nos ha hecho difícil pero yo no he abierto puertas mire de varios mire estamos ahí falta todavía nivelar a nivel de solera ahí ve mañana a nivelamos ahí mire vamos a mostrarle por por dentro como está el encajonado mire uno se molesta cuando uno uno sabe que uno no es holgazán hombre mire usted cree que fuera holgazán si no, estuviera haciendo este trabajo solo pelandome la barriga no no se equivoque estos trabajos no crea que este es un holgazán mire bien selladito mire y bien amado mire mire Esas dos varillas es para aquí el cargador, miren. Ahí solo se pone una reglita ahí de lujo. Miren, así está selladito, miren. Cuando se hace bien el trabajo. Miren, este es el bloque que tenemos, miren. Este bloque de unos 200 bloques. Miren. Bueno. Vamos a ayudar al compañero a hacer la mezcla. Saludes, saludes. Así que, si usted no me conoce, no me juzgue injustamente. Miren. Hay personas que se prestan a decir cosas que no. Miren. ¿Esta qué hora es, hermano? Las tres. Siete. Salimos, bien. Bueno, vamos a fundir. Saludes. Tienes. Tienes. Gracias.